Este fin de semana vamos a estar abriendo de 15 a 21, el sábado y el domingo, un local con todas ofertas de precios ya por debajo del costo, algunas cosas al costo, todo más que nada a la mitad de precio, hay de todo, hay jeans, hay camisas, hay zapatillas, calzado de dama, calzado de niño, calzado de hombre, hay un poco de todo. Estamos hablando de una nueva edición de la Feria de Comercios Unidos, este mes es la primera, ¿va a haber más? Sí, sí, esperamos abrir nuevamente en otros meses, se va a estar anunciando, no tenemos la fecha, por ahora, este sábado y domingo vamos a volver a abrir. Y contanos un poco más acerca de los productos y los precios. Mirá, hay productos, hay como para salir de pie a cabeza, hay para niños, hay para bebés y hay para adultos, tenés precios de jeans de adultos desde 500 pesos a 700 pesos es el más caro, camisas de 500 pesos, 600 pesos, 650, buzos 500 pesos, 600, zapatillas, bueno, tenés de 200 pesos en adelante, primeras marcas todos, tenemos jeans de melocotón, de Osira, de 47 Street, Tabernity, buzos de Lotus, de Tabernity, de Bolivia, de Prototype, un poco todo. Contanos un poco acerca de los medios de pago. Bueno, se puede pagar, por supuesto, en contado efectivo, débito y también aceptamos en Visa y Master tres cuotas y seis cuotas sin interés, o sea, no van a tener interés, lo van a pagar uno, tres y seis.